Más de 50 años de vida desde que se fundó, el Instituto de Fomento Pesquero y FOP vive una nueva era, luego que la ley de pesca lo designara como el principal referente de la investigación pesquera, encargado de proveer los antecedentes científicos a la subsecretaría de pesca encargada de la regulación del sector. Nosotros hacemos la investigación completa en el país y eso está consagrado en la ley, lo que se denomina la investigación permanente, es decir, el dato y la información que el administrador tiene que tener para tomar las decisiones con sentido de sustentabilidad. Para proveer la información científica que permita asegurar la sustentabilidad, en la actualidad del IFOP lleva adelante 55 proyectos de investigación al año y el diagnóstico general de los recursos no es muy alentador. Las pesquerías en general están en un estado delicado, estamos en una situación compleja. Biólogo marino de Dilatá, experiencia en el área de la fiscalización ambiental, el nuevo director ejecutivo del IFOP lidera uno de los institutos científicos más avanzados de Latinoamérica, con una red de centros de investigación a lo largo del país. En Iquique y en la octava región, en Talcahuano, tenemos dos laboratorios. En la décima región contamos con laboratorios más especializados en el mundo de la genética y en el mundo de la prueba in situ, que es nuestro lugar de huey huey, juntamente con Putemun, donde concentramos toda la... el expertise del manejo oceanográfico asociado a la acuacultura. El IFOP también cuenta con el abate Molina, uno de los buques de investigación mejor habilitados en este lado del mundo. Y a juicio de Núñez, es imprescindible contar con una segunda nave, dado que la actual está copada de trabajo. Tiene una agenda anual impresionante. Navega 270 días al año. En su actual etapa, el IFOP ya no se conforma con la captura de datos y realiza investigaciones más complejas destinadas a establecer las relaciones entre especies y los fenómenos medioambientales con modelos predictivos de las condiciones futuras que enfrentarán las pesquerías. Y en ese contexto estamos profundizando en esa línea. No solo basta con saber el dato, de saber cuánto hay y cuánto se puede pescar, sino cuán éxito va a tener para la próxima temporada de pesca todos aquellos nuevos reclutas que van a integrar la biomasa disponible para el próximo periodo de pesca. Para Núñez, el éxito de la sustentabilidad ya no radica solamente en la acción vertical, con normas regulatorias de arriba hacia abajo, sino que es necesaria la acción horizontal, que incorpore a todos los actores de la pesca en la discusión y toma de decisiones. Los espacios de conversación y de intercambio de experiencias y de información son muy valiosos para construir medidas y normas que sean entendidas por todos, que sean comprendidas por todos, con base técnica y que sean posibles de aplicar. Un ejemplo exitoso de este enfoque participativo son las áreas de manejo desarrolladas con la pesca artesanal. Creo que la medida esta de incorporar a los pescadores artesanales en un manejo, en una coadministración con el Estado respecto a un recurso objetivo, reparte la responsabilidad y permite un crecimiento conjunto, que es lo importante, una administración inclusiva, con conciencia, con respeto y respeto al recurso. Pero la visión de Núñez va mucho más allá, porque cree que la sustentabilidad de los recursos es algo que depende de toda la comunidad y propone transitar hacia una sociedad azul. Que el mar sea parte de nosotros. Y como dicen los franceses, que tratemos de construir una sociedad azul. Es decir, que el mar genera riqueza, pero también genera, es necesario el respeto, es necesario, tiene límite, los recursos no son ilimitados, podemos capturar con responsabilidad sus riquezas. Entonces, incorporar a la ciudadanía, transferir socialmente los conocimientos, es algo muy relevante. Entonces, esos espacios de conversación que yo mencionaba antes, que tienen que ver con entender las normas, por qué calcularlas, también tienen que ver cómo apreciamos lo que tenemos. Y eso nos va a hacer más conscientes. Por eso yo insisto en esto de transitar a una sociedad azul. Porque muchos hablan del verde, pero la verdad es que aquí es azul. Esa es la conciencia que tenemos que tener. Gracias. Gracias.